No hay vinos de este lado, piso más de 200 talleres, si esta más de uno de esta otra. A ver, ¡Abuelita! ¡Abuelita! De este lado, de este lado. De este lado, de este lado, a ver, 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 a ver. ¿Cómo es eso? ¡Píteles, píteles! ¡Abuelita! ¡Esto es campo, equipo! ¿No? Vamos, goleando su voz, en la hora de llegar a sus salas, ese tooko cuidao, en su artesía de Clos Fonferi, la marca de las estrellas. Distribución 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 La marca de las estrellas, un dos con menos. La marca de las estrellas, un dos con menos. La marca de las estrellas, un dos con menos.